¿Y contra los equipos de abajo? Yo creo que la clasificación es la que es, pero que evidentemente Oviedo es un equipo de mucha calidad y hemos visto cómo ha sido la jornada, Valladolid ayer sufriendo mucho para ganar a Marín que dominó el partido durante 33 o 34 minutos, Almanza que gana Norense, hoy Granada que ha ido a llegar 16 o 17 arriba en Guipúzcoa, tenemos que ser conscientes de que cada partido es muy difícil sacarlo y luego tenemos que darle el mérito que tiene, porque hay muchas veces que da la sensación de que, bueno, pues porque tenemos una muy buena plantilla y un gran equipo, y somos considerados uno de los dos o tres favoritos para ascender directo, que vamos a tener que ganar todos los partidos de manera holgada, y no es así. Y reflexionando un poco, por ejemplo, por cómo fue la temporada pasada, el Betis, que perdió únicamente cuatro partidos, hay ocho partidos que los gana en un margen de dos o tres puntos, también sufriendo, lo que pasa es que eso no nos acordamos. Es verdad que hoy no hemos hecho un partido de mucho ritmo, que a pesar de anotar 83 puntos, pues no hemos estado cómodos, creo que lo hemos controlado durante los 40 minutos, cada vez que ellos se acercaban nosotros les penalizábamos, pero bueno, ha sido un partido como esperábamos, muy duro. La clave, esos dos triples al inicio del último cuarto, con una canasta después de Joan Tomás, que se ha despegado un poquito, se ha permitido un poco gestionar esa ventaja. Sí, porque eso ha permitido que no entremos en los tres o dos o cuatro últimos minutos ajustados, bueno, con la tensión, lógicamente, que hubiera generado esa circunstancia, ¿no? Sí, han sido muy importantes, y luego hemos tenido tres situaciones de mucho infortunio, con ocho arriba, además calcadas, dos jugadores a por el balón, y se nos han ido, y además, bum, nos ha penalizado. Y hemos sido capaces de iniciar muy bien el último cuarto, a pesar de lo mal que habíamos sacado el tercero, ¿no? Porque creo que íbamos seis arriba, si no me equivoco, y les hemos dado la oportunidad de meter en cuatro segundos y pico dos canastas, ¿no? La que meten en contraataque y la que meten después del rebote tras el adicional, ¿no? Y hemos sido capaces de recomponernos. Tomás toma muy bien, ¿no? Sí, más de, bueno, pues vemos que ya poco a poco va cogiendo ritmo, que es un jugador de muchísima calidad, bueno, y vemos también ya no solo la calidad que tiene, sino la personalidad. Ha llegado la primera, y se la ha jugado, y ha hecho una canasta en puestos debajo contra un defensor del nivel de Arteaga, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es una excelente noticia. Nos da otra cosa, nos da otra cosa porque, si os fijáis un poco en los números, hoy el juego ha estado mucho más equilibrado. Pero no hemos tirado tantos triples como hacemos habitualmente y tenemos ahí una referencia interior que, bueno, pues que tiene que ser nuestro faro, ¿no? Aunque le quede mucho, sí que, como dices tú, no, se ha visto un poquito lo que puede aportar al equipo. Impone mucho, hay que ver, por ejemplo, las jugadas que ha tenido con Arteaga, que incluso ha habido un par que le obligó a sacar el balón fuera, impone mucho allí. Claro, es un jugador de, bueno, pues eso, de mucho oficio, de mucha calidad, de un gran conocimiento del juego, y luego es un jugador muy respetado en la competición, por toda la trayectoria que lleva en estos años, ¿no? Bueno, es una excelente noticia, primero porque, por él, como persona, y que se vuelva a sentir otra vez jugador. Y luego, joder, qué coño, por nosotros, porque nos hemos pasado una vuelta entera, probablemente sin nuestro jugador franquicia. Es un icono, además, ¿no? Se puede hacer merchandising ya con él, la gente lo aprecia, lo quiere muchísimo, ¿no? Bueno, mira, como el campo estaba bastante frío en general, y cuando ha salido él, la gente se ha volcado, y encima luego el negro le pone fuego fuerte y formal de loquillo para meterlo ahí en ambiente, y bueno, la verdad es que sí, es un tío con un carisma y una personalidad especial, ¿no? La verdad es que es un gusto tenerlo.